Javi, 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 Javi Y el ganador por el chavo más puntual es... ¡ROM! Bueno, pues vamos a continuar La generación de ideas nuevas nos lleva a transformar la forma en que se proyecta el grupo C Por eso es que la creatividad la hemos asignado como una categoría más Los nominados para el chavo más creativo son... Javi, 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 Javi Bueno, el ganador para el chavo más creativo es... ¡Maggi! ¡Marilo! ¡Buenos tardes! ¡Gracias, Mari! Gracias, May, y felicidades. Bueno, esto es algo que les dejo en cuenta. La verdad, esta es un momento en la que estas personas se procuran y se preocupan por ti. Bueno, la amistad es un don que nos dio nuestro señor. Los nominados para los mejores amigos son. No, 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 no. Y los ganadores para los mejores amigos son. Ciala, Dulce y Ricardo. Ciala, Dulce. Carisma es sinónimo de la alegría, una forma sana de diversión. Los nominados para el chavo más carismático son. Ricardo. Ricardo. Ciala, Ciala. Ciala. Miguel. ¡Adi, ADI, 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 ADI! ¡Adi, ADI, ADI, ADI! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bien lo describe así! Liderazgo es una palabra que lo describe. Este chavo se dirige hacia los buenos y para triunfar hay que saber destacar. Por eso es que los ganadores van a ser con el grupo. el ganador solicito a Rundo aquí por favor bueno, esto lo dirigieron los coordinadores de cada grupo ya que ellos son los que más conocen a sus chavos entonces ellos son los que nos dicen quiénes son los que más conocen el ganador de Bambinos es Miguel el ganador de Bambinos es Martín Martín de Bambinos ¿quién creen que es Bambinos? yo no me siento mi querido amigo Pablo ¿cómo está? de juego Ángeles bueno, como de programistas somos demasiados decidimos hacer una votación así que voy a pasar por el segundo el ganador de la persona más destacada de los brigadistas es una esencia es nuestra coordinadora Susi ¡cuál es la verdad! ¡cuál es la verdad! ¡cuál es la verdad! Por eso es que hoy a los ESEC, a los nuevos chavos, a los que ya han estado con nosotros, a los brigadistas junior, excelencia, les queremos presentar este video de todos los recuerdos más bonitos que pasamos en el 2010. ¡Córranos por favor!